El día de hoy nos vamos a hospedar en esta mansión que tengo atrás Es una mansión que queda en el centro de Lima, en Miraflores Es el hospedaje de Airbnb más caro del Perú Es una mansión que tiene 9 dormitorios Y que el costo del alquiler es de, ¿sabes cuánto, Brandon? ¿Cuánto? ¡30 mil dólares mensuales! ¡No lo puedo creer! Vamos a descubrir cada cosa, cada rincón Nos vamos a hospedar y vamos a pasar una noche en esta casa Hemos pagado mil dólares De hecho es un precio más económico que el que normalmente tienen Porque solo tienen disponibles 5 cuartos dada la pandemia Y vamos a ver cómo es la experiencia de un millonario Porque yo quiero ser millonario, ¿Quieres ser millonario, Brandon? Demasiado ¡La plata es demasiado deliciosa! ¡Let's go! Ahora toca ponernos la mascarilla y descubrir lo que nos espera en esta casa ¿Gerson? Sí, ¿qué tal? Hola, vamos a vivir la experiencia ¡Hola! ¿Gerson? ¡Brandon! Acá tenemos a Gerson Gerson es y será nuestro guardaespaldas Nuestro mayordomo No, mayordomo no Amo de ya... No, ¿cómo se llama? Va a ser todo, Brandon ¿Ya? Pero no te va a hacer masajes, ¿ok? No te va a hacer... Tenemos desayuno Desayuno, que es un pequeño brunch para todos ustedes Eso me emociona demasiado ¿Y qué pasa si queremos almorzar, por ejemplo? Pueden tragarle su comida y nosotros poder servirle Ah, o sea, pedimos Rappi ¿Y qué pasa si te digo que... Oye, Gerson, tengo demasiada hambre Eh, podemos prepararles y algo más ¿Cocinan cosas a la carta también? Eh, no cosas a la carta, pero pequeños piqueos ¿Brandon? Sí ¿Quieres un piqueo? Sí ¿Pequeñito? Gerson, una cosa, no puedes entrar a mi cuarto en la noche Te agarras la pistola Tres treinta y seis Y también te puedes poner alcohol Y así haces un tour Super COVID safe ¡Hijo! Let's go Oye Mira, Brandon, esta es una sala Mira este bar Tienes todo lo que necesitas para beber Darle todo potente Tienes acá un minibar Equipado Tiene todo Gaseosa, champán, ovano De ahí, una sala de esparcimiento Donde te puedes sentar Y juntarte con tus amigos y decir Claro, en mi viaje, en mi cuarto Yo te regalé el nambo ¿Tú quieres viajar a Dubai? ¡Ah, claro! En primera clase, en mi viaje privado ¡Hijo! ¡Brandon, mira! De ahí tenemos esto Que es ¿Qué? Como una especie de salita Y mira, tienen como estas cortinas Y tienen todo Casi que parece una fiesta ¡Uy, sí! Tienes una mesa Y tienen todo Casi que parece una fiesta ¡Uy! Corta Esto es ¡F*** de p***! Esta es una mesa de un evento Que han tenido en sus parrillas ¡Mijo! Todo está grabado acá Ya bueno, sigue grabando ¡Wow! Y Brandon, mira Tienes todo esto Desde esta mesa Que es como para que comas Tienes ahí unas parrillas Mira ¡Oye! ¿Quieres tu chorizo? ¡Sí, sí! Brandon, ¿amas el chorizo? ¡Sí, la comida! De ahí, después de comer Puedes venir con tu familia Y sentarte cómodamente En esta sala ¡Wow! ¡Ay, papá! Si es que es un desgraciado Mi ex Te lo juro que me tiene harto Mamá, no sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Con verano Quiero despedirlo No sé cómo decirle Demasiado signo, niña Ok Ahora quiero ver Los cuartos Porque hasta ahorita Estoy un poco como que semi Semi Me parece Semi-shara En el segundo piso Tenemos un área Es una sala Para ustedes Y sus cuartos ¡Ay, ay, ay! Entonces vamos a ver Los cuartos Vamos a ver todo el segundo piso ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Wow! Brandon, cuando llegas Tienes este espasmo Mira ¿De repente lo abres? ¡Ay! ¿Se puede abrir? Eh, no Porque ahora es que adentro ¡Ah! Te puedes poner acá A leer De hecho acá hay libros Mira Cierto Y que se nos salió de ahí Ante detenido Brandon, de ahí terminas de leer Y vienes acá Y también acá tienes Agua Es el agua Munay Que es un agua premium Del Pearl ¿De dónde es esa zona? ¿De dónde es esa zona? La gente millonaria No toma cualquier cosa Ok, Brandon Acá tomamos Munay ¿Cuál tomas tú? Ah, yo cielo Del calle ¿Del calle? Lo Blurreas Ok, lo tapas Lo pones pitos Solo acá mencionamos Munay No sponsor No sponsor Esta sección Es una zona de té Y café Tenemos acá Mira, Brandon Un montón de cosas de té Panela Porque los millonarios No tomamos azúcar ¿No? Solo panela Y de ahí acá tienes Un hervidor de agua Café Bocadillos Y Porque los millonarios No tenemos cover ¡Maldita carabadero! De ahí tenemos este escritorio Frente a la ventana De Romeo y Julieta Y acá puedes poner Tu computadora Y trabajar Mientras ves A toda la familia Que está entrando Y saliendo De sus cuartos ¿Así? Claro, te lo compro Toma, sí Todo de mí ¿Así me quieres chapar? ¡Esta es mi mierda! Ahora, Brandon Vamos a ver Los cuartos Porque sé que Cada cuarto es temático Ya dentro de los cuartos Como es una zona segura Que ya estuvo Previamente desinfectado Y todo Nos sacaremos la mascarilla Y podemos ver el cuarto Tranquilo, ¿ok? Está bien Vamos, Brandon Vamos, Nico Oye, ¿qué es esto? ¡Me encanta! ¿Puedes ver esto? Por eso se llama El hotel atemporal ¿Hola? ¿Estás chill? ¿Quieres ver el hotel? ¿Qué? ¡Qué amazing! ¡Me encanta! ¡Es un b***o b***o no es! ¡Puera! Vamos a ver el baño 3, 2, 1 ¡El baño! Ahora sí, Pablo ¿Cuántos 30 mil dólares Este baño? Le meto potente Debo de mostrar el durán Mira Acá tienes jabón Y tienes soap Y tienes powder lotion Y tienes un montón de cosas Como que todo está perfecto De hecho Este es el Airbnb Más caro que hay en el Perú Yo encontré esta casa Porque estaba buscando en Airbnb Quiero quedarme en el Airbnb Más caro del Perú Para ver realmente Si vale la pena Y encontré esta casa Así que realmente Es una experiencia Así que llamemos a este cuarto El elefante ¿Sabes por qué, Brenner? ¿Por qué el elefante? Porque el huésped Tiene tremenda trompaza Así que este va a ser mi cuarto Por el día de hoy ¿Vale la pena pagar mil dólares La noche? ¿Tú qué dices, Brenner? Yo creo que sí Por toda la casa ¿Pagarías 30 mil dólares mensuales Por vivir en esta casa? ¿Por vivir? ¡Hasta el amanecer! Yo creo que decía Megatonazo, mijo Ya no todo el mes Pero unos diezitas sí Ahora vamos a ver Los otros cuartos Y vamos a ir asignándolos A Brandon, Maichi y Javier Porque este es el mío Así que let's go Brandon, vamos a ver Este otro cuarto A ver si encontramos Un elefante O qué encontrar Estamos listos Este cuarto me gusta un montón Es el cuarto de los puentes ¿Por qué de los puentes? Porque te metes Tu tremendo coche Definitivamente son camas grandes Puede ser king o queen Tenemos un televisor Acá tenemos un tocador Para que Javi Se saque todas las espinillas Que tiene Que tiene tremendas estacas Javi, va a ser perfecto Para ti Mira Acá tienes baño La ducha Acá te lavas bien Muy bien la mierda Y a Javi ¿Qué asco? Este es el cuarto de Javier ¿Este cómo está nombrado? Este cuarto se llama El cuarto es breche ¿Bridge? Sí, porque es como Un conjunto de bridge Con etcha Brandon, ahora vamos a ver El cuarto que según yo Es el cuarto de Maichi ¿Sabes por qué, Brandon? ¿Por qué? Porque está cerca la escalera Así que si tú la partires Te va a correr Fuera, acá Vamos Oye ¿Qué es este cuarto? Es hermoso ¿Ves? Es de Maichi Es ya una mujer de la realeza Hello Javi I hate your p*** No, eh Entonces tenemos esta cama Tenemos estos cuadros Tenemos acá un tocador Para que Maite Se alice Toda hebra Toda chamba Tú la ves acá Con su rulito Ya ¿Sabes a dónde le llega el pelo lacio? ¿A dónde le llega? A los tobillos Es increíble Como todos tienen los colgadores Su agüita Y vamos a ver ¿Dónde se va a bañar? Oye ¿Y su ducha? Ajá Y mira, si es que lo quieres ver Más seductor Deja de mostrar tu durazo Ahora vamos a ver el puerto de Brandon Que me han dicho que es grande Pero es que como Brandon es gigante Y tiene unas tremendas patas asquerosas Necesita un pedazo de la cama para él Y unos para sus pezuñas Vamos a ver Oye ¿Qué es esto? Oye Esta cama es más grande que la mía ¿Tengo miedo? ¿De qué? Tengo miedo de que esta igual No sea una cama suficientemente grande Para los pies de Brandon Estos pies son asquerosos Mi yoito Se lo juro por Dios Que apestan a p*** Y están pudridos Esas uñas horribles Araña piso Bueno, acá tiene una bella vista ¿No? Tiene una silla para que medite Y confiese sus pecados al señor ¿En el baño tienes a Javi? ¿Javi lo tienes en el baño? Oye, tengan cuidado No Igual acá no tenemos prejuicio Bueno, acá ¿Qué es esto? La ducha donde va a estar Calatito Acabas de entrar Calatito Con tu tremenda manguera Tú me entras creo Mira Oye, esa es la ducha Ah, esa es la ducha nomás Aquí no bromeamos ¿Entonces? Aquí tratamos perfecto a mi equipo de trabajo Ya vamos Continúe Está malo Al cuarto de Maichi Como no le puse título Se va a llamar Oldie Girl Y este cuarto se va a llamar Oh, esa es una máscara The Masked Devil Y ahora vamos a ver el último cuarto Porque son cinco dormitorios Si este cuarto es mejor que alguno Voy a asignárselo a alguien mejor Let's go Oye, este es el cuarto mini Está bien, creo que hemos asignado los correctos Porque esto es menene Entonces Este cuarto es una mierda Vámonos Ya bueno Baño todo Pero es chiquito Y este no tiene tema O sea, este es el listón rojo Así que Este es el que no vamos a ocupar Es como por invitados Este es como nuestro invitado ¿No? ¿Tenemos invitados? No Entonces no es de nadie Chaucito Ahora lo que vamos a ver Es toda la experiencia Por 24 horas Y vamos a ver si realmente Al final de esas 24 horas Vale la pena los mil dólares O no vale la pena los mil dólares Así que What's 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 Brandon Es de noche Y ya estamos Con la mesa ¿Puedes ver esta? ¿Puedes ver la mesa Que nos han preparado? Mira el detalle Vienen Los tenedores Cuchillo Cuchara Pero Como no incluyen La cena Nosotras hemos pedido Rappi Javi y Maite Se están sirviendo Y Es pollo de Primos Que ustedes Ya deben haber visto Haciendo el pollo La brasa de oro Que Primos fue nuestro cómplice Para ser el primer Pollo la brasa de oro Del mundo Bueno y mira que lindo esto Es super bonito Mira esto Mira el árbol Mira esto Para que no haga frío Me siento como un evento I love it Bueno mis juguitos Acá estamos con Javi Brandon Maichi Y vamos a comer Esta comida Asituacional En el lugar Atemporal Con unos chicos Asexuales Entonces bueno Vamos a comer delicioso Ok Nos vemos pronto Nos vemos Nos vemos Momento What the fuck No mentira Ok Let's go Brandon Mijo Llegó el momento final Ir a mimir Mira estas camas Tienen como una división En el medio Yo creo que es porque Realmente son dos camas Que las separan De hecho tu cama Creo que es más grande Que la mía Me meto a su hotel Me meto a su hotel Ay Brandon Como sería ser millonario Sería recontra mentira No ser dueño De esta casa Mijo que te pasa Sutilmente canso Mijo Mijo Sácara Brandon Mijo Family I'm expensive I do a lot of things Amos de lugar It's my house The end of the midget ¿Para me a comer? Es un gaseo Es un midget's palace Maichi Javier Let's end I don't confirmé ¿Se me salió? Sí Sergio ¿Nos puedes decir ¿Qué queremos en la mesa Para los invitados? Bueno aquí tenemos Un jugo de fresa Con arándanos Un quince loren Unos huevos revueltos Distintos tipos de jamón Queso Un poco de mantequilla De la casa Y tipos de mermelada Que hacemos nosotros también Un poco de pan campesino Un poco de granola Miel Y la fruta del día ¿No? Gracias Sergio Gracias Bueno ahora me puedo quitar la peluca Porque quiero comer En realidad estoy impresionado Porque esta experiencia Así la alquiles Como la hemos alquilado nosotros A través de Airbnb Igual tienes esta experiencia El desayuno Y mira tienes Todo esto ¿Qué? 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 Maite está hinchada Pero ya entró primerita Porque la vieron roja Y dijeron Algunos centímetros más tarde Maite ya se ha puesto El color normal Ya Le han puesto unas cosas en vía Dicen que al final Es alergia Y es una reacción alérgica ¿Pero qué conviene el desayuno? No sé Dicen que puede ser las granolas O puede ser el kiwi O alguna cosa Porque a veces en las granolas Pone un montón de semillas Que no necesariamente sabes Cuál es Y ella puede ser alérgica a una Bueno Acá estamos sirviendo nuestra comida Estamos aquí en la mesa Acá está Maichi Javier Hoy tocó Arroz con pollo Perfecto Maichi Ahí está Brandon Se está sirviendo Él se pone hasta la hoja De la decoración Es importante mencionar también De que todo esto es posible Porque tenemos a los sugar mijuitos Y si ustedes quieren ser sugar mijuitos O sea me quieren comprar El link está abajo En la descripción de este video Y en el comentario fijado Subimos calendarios Mes a mes Donde ven todas las actividades Que hacemos ahí O sea que si ustedes son miembros Like It's gonna be a ZAKARA Así que Vayan ahí Hagan clic Ponen su tarjeta Un dólar al mes Y me compran Bueno mis chiquitos Después de haber vivido 24 horas Maite ya se recuperó Estamos todo bien Les puedo dar mis apreciaciones En lo que me parece Amazing delicious Y lo que no me gustó tanto Ok Lo que me gustó En general me gustaron los cuartos Un montón Me parece que tiene buena calidad Baño perfecto Los complementos Evertime También me gusta muchísimo Que puedes tener acceso A muchas cosas gratis Complementarias del lugar También me gustó muchísimo El desayuno Estuvo mega delicious Extra amazing También me gusta mucho Que haya tenido cable Y también tiene aire acondicionado Cada habitación Y eso te mantiene Entretenido Y fresquito También me encantó demasiado Que tienes tres personas Atendiéndote todo el tiempo Tienes un chef Tienes un amo de llaves Y tienes una mucama Algo que me parece Importantísimo En épocas de pandemia Es que están súper equipados Until COVID Tienen medidas de temperatura Alcohol En todas sus presentaciones Everywhere El servicio acá es amazing Te atienden súper bien Y si necesitas algo Todo, todo, todo Te lo resuelve Lo que no me gustó Algo que no me gusta tanto Es que no puedes controlar Exactamente quienes entran Porque los propietarios Son los que deciden Ellos deciden Lo que necesitan Para atender Una de las cosas Que no me gustan Es que no puedes entrar A la cocina Porque es una cocina Únicamente para uso Del staff Algo que no necesariamente Me encantó Es que si bien Las áreas comunes Son amazing No necesariamente Son tan grandes Como para una mansión Como que yo digo Como mansion You're not your bag Si bien te dan desayuno Las comidas Como el almuerzo Y la cena No están incluidas Entonces Prepárense para pedir delivery Y gastar un poquito de más Y I did it Tres, dos, uno Abre Digo el momento Momento What the fuck Checa shee Delish, Brennan Tres, dos, uno Momento, what the fuck Delish Brennan, nos vamos Momento, what the fuck Yo he pensé con Delish Dígame Y paga tu dólar Te votan de tu propia mansión Chao, mansión Ahora nos falta regresar Retornar Tres horas, bueno No, no va a demorar Cinco minutos Estamos en el mismo distrito Muy bien, Jiji Brennan, estoy solo Me llega el Oh, se estaba tocando Me metió el De maletín Maji Apoyando a sus Champa Y en que momento Me llena Sánchez Y en que momento Te muerdo la No, 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 no Te muerdo la No, no, no Te muerdo la Te muerdo la Te muerdo la Tres horas Te muerdo la